Nos encontramos con Alejandro Cuellar, quien fue el chef Revelación 2014, según la revista La Barra. ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme a tu programa. Él fue escogido por la marca BMW para preparar unos cocteles y unas trufas especiales para este evento, ¿cierto? Así es. Lo que tratamos de hacer es montar un bar sin alcohol, mostrando que no es necesario consumir bebidas alcohólicas para pasarla bien. Entonces, con cada uno de los cocteles tratamos de celebrar cada uno de los valores de la marca BMW. Entonces, primero tenemos uno que se llama BMW Double Joy, que lo que está tratando es rendirle tributo al placer que es la experiencia, la emoción de todo lo que representa BMW. Digamos que el sentimiento más auténtico es el placer. Entonces, lo que hicimos fue un almíbar de chocolate blanco con almendras y leche condensada, un expreso doble, crema chantilly, unos crocantes de Oreo y unas pepitas de plata. ¿Ok? El segundo se llama Dynamic Ice Punch, que es el que va a servir acá. Tenemos un vaso con hielo, simplemente le ponemos media onza de limón y acá tenemos un ponche hecho con flor de jamaica, especias aromáticas. Ahí está, simplemente terminamos con un par de chubas. Este coctel lo que está tratando es mostrar el dinamismo de BMW, que representa poder disfrutar de la velocidad y de la versatilidad de un carro que tiene espíritu deportivo. Por eso escudimos estos colores, el humo, este tipo de coctel. Después tenemos el Efficient Sparkle, que es poder disfrutar de todas estas emociones de las que hemos hablado con un bajo consumo de gasolina, de combustible. Esa es parte de lo que queremos representar con este y básicamente es un almíbar hecho con enebro, romero, cáscara de cítricos, que son los elementos aromáticos parecidos a una ginebra. Y lo que hacemos es que servimos este almíbar con una rodaja de limón, una rama de romero y pimienta rosada y tónica. Entonces tiene un sabor parecido al de gin tonic, pero no tiene alcohol. Y por último tenemos el Innovation Sour, BMW es una marca que todo el tiempo está tratando de buscar nuevos límites y de crear nuevas tendencias, siendo una marca totalmente de vanguardia en temas de movilidad. Entonces lo que hicimos fue un sour con un almíbar azul de jengibre con limón y lo hacemos con la misma técnica clásica de un coctel, pero simplemente que no tiene alcohol. Y lo que hacemos es que este almíbar le ponemos un poquito de la parte amarga del limón para que dé ese sentimiento de amargor que tienen las bebidas espirituosas, pero no tiene nada de alcohol. Entonces es un bar, es manejado como por bartenders y mixólogos totalmente profesionales, simplemente que estamos fomentando no consumir alcohol. Creando el mismo estatus de la marca. El mismo estatus de la marca, todo se hace con el mismo profesionalismo que se maneja un bar de alta gama, simplemente que no tenemos alcohol. Esto lo servimos con comida, esto lo servimos con las trufas que cada una representa a una de las diferentes marcas de BMW. Y digamos que todo este espacio está enfocado en celebrar la marca BMW. ¡Gracias! ¡Gracias!